Vamos a hablar, vamos a oír, esto fue el presidente de la república que puso el tema sobre el tapete, los radares. Los radares, en la última conferencia de prensa. José Abel Almengor es exfiscal de droga, ex magistrado de la corte también, pero creo que aplica mejor su experticia como exfiscal de droga sobre este tema. Bienvenido, buen día. Buenos días, Hugo, Félix, gusto de saludarlos ambos. Más allá del intercambio que se dio entre el presidente de la república y el expresidente Varela, ¿los radares funcionaron? ¿Son funcionales? ¿Lo necesitamos? No sé qué balance tiene usted sobre este tema. Mira, es un tema sumamente interesante y que ha tenido una discusión a lo largo más de 15 años. Panamá tiene un convenio con los Estados Unidos de América, que es el convenio Salas-Bekker. Ese convenio es un convenio de interdicción marítima y específicamente el servicio de guarda costas de los Estados Unidos tiene la posibilidad de participar en incautaciones de droga, siempre y cuando las mismas sean más allá de la milla 12. Y específicamente esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué tipo de embarcaciones está persiguiendo este convenio internacional? Se sustentan las lanchas rápidas. Las lanchas rápidas que van básicamente con destino a los Estados Unidos y que están en aguas internacionales. Son las lanchas en las cuales los Estados Unidos presenta colaboración efectiva para la incautación y específicamente con las autoridades panameñas. Es un trabajo conjunto que se realiza. Y para la persecución y el procesamiento, la mayoría de las veces en Tampa, en Estados Unidos. Se trata de sustancia que va en tránsito hacia los Estados Unidos, cargamento. Básicamente, estas patrulleras tienen sus satélites, sus radares, que permiten la ubicación de este tipo de sustancias. Ahora, a partir de todo esto que usted nos dice, los radares de los que habla el presidente, que como fundamento ahora dice, tenemos que blindar nuestras costas, ¿son necesarios? ¿son funcionales? A partir de ahí, nosotros podemos observar que la sustancia que se persigue a través de las patrulleras y de los convenios de sustancia que va en tráfico hacia los Estados Unidos. Hay sustancia que efectivamente va a ingresar por una frontera que tiene Panamá, que es porosa. Esa sustancia ingresa con dos objetivos. Dos, para suplir el mercado local. Uno. Y el segundo, para utilizar rutas alternativas de tráfico de drogas vía terrestre. Porque existen también rutas alternativas vía terrestre. Y otro tipo de rutas a través del tráfico contenerizado, contenedores. En esa perspectiva, hay sustancia ilícita que sí puede ingresar en cantidades significativas al territorio nacional y por eso hay que blindar las costas. A mi juicio, los radares son necesarios porque hay que blindar las costas. Es decir, hay que hacer una especie de ubicación de aquella sustancia que no es capturada por las patrulleras. Es decir, la sustancia que puede ingresar al territorio nacional, uno, para suplir el consumo local y dos, para lograr rutas alternativas. Porque es que siempre van a haber rutas alternativas de narcotráfico. Por tierra, por aire y por mar y por debajo del mar también. Exacto. Si ellos observan, por ejemplo, que las patrulleras logran detectar muchas lanchas rápidas, ellos cambian inmediatamente la operatividad y se van por tierra. Entonces, logran ubicar espacios dentro de las fronteras de Panamá para entrar la droga y poder pasarla por tierra. Entonces, en esa, lo multifacética que es esta industria, nosotros tenemos que ser multifacéticos. ¿Debo interpretar que son necesarios los radares? ¿Que no manejamos bien este tema? Mire, son necesarios porque hay que blindar las costas, hay que evitar que la sustancia que no es encautada en el mar pueda ingresar al territorio nacional y salir del mismo a través de otros mecanismos. Lo que es sumamente importante es que haya transparencia en el manejo específico de la contratación. Transparencia en el manejo de la contratación. Sí, porque la transparencia fue uno de los casos que se cuestionó en el finquenio de Ricardo Martinelli cuando el Estado invirtió 125 millones de dólares por esos 19 radares que vinieron de la empresa finmecánica de Italia. Esta contratación, es decir, no debe ser directa, debe ser una licitación pública para que se transparente ese proceso y no haya señalamientos como ocurrió en el pasado de posible especulado y esos señalamientos que, dicho sea paso, alcanzaron a lo inmandatario de la República. Mire, vamos a partir de una situación. Varios de esos radares estaban ya instalados. Estuvieron funcionando y algunos estaban pendientes de instalación. Fueron desactivados y actualmente lo importante es ver qué se puede rescatar de lo que quedó en su momento de ese equipamiento que obviamente debe requerir mucha actualización, qué se pudiese rescatar. Pero en 15 años, ¿no cree que ha pasado ya mucho tiempo? ¿15 años no quedarían ya desfasados esos radares? Sí, por supuesto, pero se pudieran tratar de actualizar algo de lo que queda para no perderlo totalmente. En materia de seguridad nacional existen leyes que son específicamente dirigidas a que se maneje esto con cierta discrecionalidad y sigilo. Y lo digo ¿por qué? Por lo sensitivo de los temas que si lo que tiene que ver específicamente con el tema de las especificaciones de los equipos quedara en poder de organizaciones criminales a través de lo que sería la divulgación de lo que son las especificaciones de los radares pudieran ser peligrosas. Así que habría que buscar una manera de que se dé alguna suerte de balance entre evitar que las especificaciones concretas pudieran quedar o las posiciones concretas, ubicaciones, pudieran quedar en manos del crimen organizado y que no vaya a haber alguna suspicacia de que esto está siendo utilizado para lucrarse, que alguien lo esté utilizando para lucrarse. Yo lo que te puedo decir al respecto de cómo se pudo haber manejado eso anteriormente, que yo soy creyente del Estado de Derecho y ahí se hizo una investigación en su momento. Esa investigación debió haber arrojado si realmente había alguna persona responsable de haber lo que se señalaba inflado de alguna manera los costos de los radares. Eso no sucedió. Por el contrario, lo que sucedió es que se señaló que de alguna manera se había llevado a una investigación en la cual se había excedido lo que era cumplir lo que es el tema de las garantías constitucionales. Y se llegó a una decisión que no vinculó directamente a ninguna persona. Pero la enseñanza queda en todo nuestro medio. Esto hay que manejarlo con transparencia. Si hay que manejarlo con transparencia, queda esa enseñanza y quedan otras enseñanzas de lo que pasa cuando la justicia está al servicio de la política. Porque yo no sé usted qué hace en seis meses. Para mí un día es valioso. Un día, una hora es valiosa. Imagínese que usted pasa seis meses de su vida detenido. Llámenlo preventivo, llámenlo donde sea y como sea. Seis meses de su vida con algo que tuvo el desenlace que ya todos conocemos. Es una justicia. No sé cómo lo ve usted. Correcto. Mira, el sistema penal acusatorio tiende, y esos casos eran inquisitivos, Hugo, y eso es importante. El sistema penal acusatorio tiende a limitar primero la detención preventiva, lo que es la detención provisional. Es decir, lo que se persigue es que cada vez menos personas estén detenidas preventivamente. Los llamamos presos sin condena. Eso es lo que se busca. Porque al final, si hay una decisión absolutoria, la persona queda en una situación en la cual, de alguna manera, puede llegar incluso a sentir algún tipo de resentimiento por la actividad del Ministerio Público. Pensar que se actuó más allá de lo que se debía. En este tema específico de los radares, nosotros debemos ver que había una infraestructura que había sido instalada, que se encontraba funcionando, no en su totalidad. Había que llevar adelante otras actividades, porque estos son temas que no son de gobierno, son temas de Estado. Es decir, que son temas que son de diferentes gobiernos. Tienen que ser diferentes gobiernos los que lleven adelante la aplicación, la implementación de este tipo. Porque lo que decía Félix, es muy importante, la colocación del radar puede tener un periodo de vida hasta de 50 años. Lo que pasa es que hay que irlos actualizando en el tiempo de manera permanente. Porque estos son softwares que hay que irlos actualizando. Por eso yo te digo, hay que ver qué se puede rescatar, qué no se puede rescatar. Si ya hay algo funcionando, o han logrado poner a funcionar algo de lo que estaba. Y específicamente, las fronteras de Panamá hay que blindarlas. Son muy porosas, específicamente en áreas como el área de Conclave del Norte. Son áreas marítimas muy porosas en las cuales se observa que el sistema de guardacota de los Estados Unidos incauta drogas, pero Panamá sigue incautando grandes cantidades de drogas que ingresan y que no son para el consumo local. Porque Panamá tiene un mercado muy pequeño de consumo de drogas a nivel de las ciudades como Europa, como Estados Unidos, donde está el fuerte del consumo. Entonces, esas cantidades de toneladas de drogas que se incautan adentro de Panamá, hay una ruta diferente al de las lanchas rápidas. Y esa ruta es terrestre, contenerizada. En el tema de las incautaciones de drogas, lo que ha pasado en los últimos años es que se incauta la droga, pero en la mayoría de los casos hay pocas personas aprendidas, que eso llama la atención. Dos, que vemos que con la mayoría de la infiltración, del crimen organizado a las estructuras de seguridad del Estado, hay cada vez más funcionarios que son aprendidos por las autoridades e investigados y sacados de los estamentos de seguridad. Poniendo estos temas en perspectiva, ¿quiénes deben administrar estos equipos que son tecnológicos y que manejan información tan sensitiva? ¿La Policía Nacional? ¿El Servicio Nacional de Fronteras? ¿El SENAN? ¿O se debe crear un ente específicamente de inteligencia que maneje la información del tema de los radares? Es equipo de tarea conjunta, información compartimentada, cada uno maneja un pedazo de la información. Hay en la cúpula alguien que maneja la totalidad de la información y conoce perfectamente quién maneja cada aspecto de la operatividad. En realidad, vamos a hacer un cambio importante en enero, el cambio del Procurador General de la Nación debe liderizar lo que es la persecución del crimen organizado, debe de alguna manera llegar más allá hacia los autores finales de los delitos, lo que has mencionado, no solamente incautar droga y detener a las personas que están específicamente en los puntos en donde se incauta la droga, sino llevar adelante operativos a través de la utilización de técnicas de investigación que te permita subir a los escalones más altos de las organizaciones criminales. La gente se sorprende definitivamente que escenarios como los que blanquean los capitales producto de las sustancias ilícitas, probablemente no sean tan perseguidos, aunque ha habido avances, porque ha habido avances, y esto nos va a permitir de alguna manera que Panamá pueda ir saliendo de las nefastas listas que los países de Europa nos tienen ubicados. Hay tarea pendiente que tenemos en esa materia, y no solamente en el brazo de poder económico y cómo se maneja todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales y todo lo demás, sino con una tarea que creo que el que la puso sobre el tapete fue el propio presidente, en su momento ministro de gobierno, cuando habló de políticos metidos en el narcotráfico. Y hemos tenido casos que resultan anecdóticos hasta ahora, el Gallero, Operación Jericó, qué sé yo, pero que de alguna manera el Ministerio Público ahora va a una nueva conducción desde enero, nos tiene más que dejar algo más allá de las meras anécdotas, ¿no le parece? Por supuesto. Narcopolítica le estoy hablando ahora. Narcopolítica, ya ha llegado el momento que surjan los responsables de actividades como la menciona, como la narcopolítica, el financiamiento de las campañas con dineros calientes, que la Corte Suprema de Justicia sea más efectiva en la persecución de estos delitos, que se den los resultados. A nivel internacional, lo que exigen todos estos organismos es resultados. No solamente que cita la legislación, sino que la legislación se traduzca en resultados operativos, viables. Yo siento que han habido muchos avances con el procurador Caravaggio. No obstante, hay que continuar lo bueno y ejercer nuevas funciones, nuevas despachos con nuevas actividades dirigidas a la persecución del crimen y específicamente el tema cibernético. Hemos visto recientemente una modificación de la ley en lo que tiene que ver con el tema cibernético. Hay que ampliar esa modificación. A mi juicio se queda corto. Con la designación del nuevo procurador que va a tomar en los próximos meses su posesión, ¿debe o no existir una purga en el Ministerio Público? Porque algo que siempre se cuestiona es que cuando llega un nuevo procurador, comienza a hacer algunas rotaciones, también a sacar del sistema a personas, violándoles también sus garantías. Mira, el Ministerio Público tiene una estructura en la cual realmente no hay una carrera judicial totalmente, vamos a decirlo así, formada. Existe la posibilidad de hacer a los funcionarios que son cesados, hacer lo que es un reconocimiento económico producto de los años de servicio que han estado en la institución. Pero realmente el hecho de que los fiscales no llegan a los cargos realmente tomando en consideración concursos efectivos de mérito, que en eso sí la Corte Suprema de Justicia ha hecho un trabajo un poco más profundo. Yo siento que el Procurador General de la Nación tiene una misión titánica. Y hay fiscales y nombramientos que han sido realizados por diferentes procuradores que se mencionan que existen o han habido de alguna manera persecuciones. Lo que no podemos es, por tener esa situación de que se han de alguna manera afectado derechos de personas, llevarse al traste con gente que no tiene que ver con ese tema. Hay gente valiosa que hay en el Ministerio Público. Nosotros tenemos que ver que se deben hacer las concretas verificaciones de quiénes son los fiscales que estadísticamente presentan ese tipo de problema. Porque hay que tener algún tipo específico de verificación numérica, la estadística. Ver esos fiscales cuál es realmente su productividad. Y tomando en cuenta cuál es su productividad, llevar a si hay que tomar alguna decisión de esa naturaleza. Porque es que lo que pasa es que en el Ministerio Público hay fiscales que ganan el mismo salario que otros, que tienen mucho menos trabajo que otros. Hay fiscalías que están mucho más cargadas y que efectivamente los recursos habría que ver si están adecuadamente colocados en ese tipo de fiscalías cuando tenemos unas fiscalías como la Fiscalía de Crimes Organizados y la Fiscalía de Drogas que están totalmente sobrecargadas. El error humano en esa fiscalía evidentemente puede ser mayor. Ahora, también hemos visto situaciones en donde actuaciones de fiscales que han sido controladas por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales competentes han dejado mucho que desear. Entonces, eso pudiese, todo eso tiene que ser valorado, pero a través de una métrica, no subjetivamente, a través de una métrica. La métrica te va a llevar a poder tomar decisiones objetivamente más concretas. La métrica es importante, pero también la vivencia. La vivencia, hay anécdotas, hay casos. Mira, hay uno que llevo en la memoria, así fresquecito. Yo tengo un colega, Julio Miller. Él tenía una pauta, riesgo de Tonosí, y más ahora que Tonosí se inundó porque fue un tema manejado políticamente. Él, lo detienen, recién operado, el hombre sangrando en la cárcel, por una pauta que lo primero que él hizo al exigirle cuentas, él envió las pruebas de, hey, aquí está, esto fue el anuncio, aquí está el trabajo que se hizo, aquí está lo que se pagó. En un caso que era millonario, un hombre que tenía una pauta de 20 mil dólares y que demostró que era una pauta, y que lo encarcelaron de una manera, de verdad que uno dice, ¿de verdad esto es justicia? No, mira, Julio Miller es un excelente amigo, periodista, sufrió momentos durísimos a nivel personal como profesional, innecesario, producto de una persecución. Pero mira, es que hay algo, aquí se mencionan los famosos Varelalix de manera reiterada. Yo lo que no comprendo es, si ahí habían actuaciones, que eran actuaciones evidentemente al margen de la ley, que estaban ahí colocadas, ese documento, y yo lo he hablado anteriormente, puede servir de noticia críminis. De noticia críminis es un elemento que te permite iniciar una investigación. Y si a través de elementos periféricos, o otros elementos probatorios, tú puedes acreditar las graves revelaciones que hay en esos, específicamente, en esos escritos, yo no veo por qué no se inició una investigación para de alguna manera descartar o establecer si eso era cierto o no era cierto. Oye, si usted no lo entiende, imagínese el resto de los mortales. Aquí te van a decir que eso era una prueba ilícita, aquí te van a decir mil cosas, pero es que al final del camino, la prueba que va a existir contra las personas que resulten vinculadas ahí, no es ese documento, sino lo que pueda surgir de ese documento, lo que dice Hugo. Si en ese documento hay una instrucción a un fiscal del Ministerio Público y se puede corroborar posteriormente que coincide lo que está en ese documento con lo que realizó ese fiscal del Ministerio Público, definitivamente que estamos ante una situación que tenía y tiene que ser investigada, porque no es posible que el órgano ejecutivo le esté dando instrucciones directas a un Procurador General de la Nación y que ese Procurador General de la Nación ejecute medidas que al final del camino terminan en procesos nulos o en procesos que no tienen ningún asidero jurídico, porque la percepción posterior se la lleva el órgano judicial en donde dice que el órgano judicial está realizando, emitiendo sentencias que no son correctas. ¿Algo real había allí? Cuando quien era el máximo o la máxima fiscal en ese momento, renunció. Y salió por la puerta de atrás. No nos olvidemos de eso. Y quien detentaba el Ejecutivo en aquel entonces, con la supuesta Procuraduría Paralela, hoy goza de, o buscó por todos los medios de tener la protección de el fuero del Parlacén. Y está sesionando. Y está sesionando. Así que uno dice, por algo buscó protección. Y por algo renunció quien estaba al frente de todo eso en aquel momento. Pero el tema es que esto no debe quedar en algo. Algo debe pasar. Aquí hay algo importante. El Procurador General de la Nación, designado, vivió como abogado lo que fue participar en este tipo de proceso, en esta fiscalía, defendiendo al presidente de la República. Hombre, él puede accionar. Él es el principal testigo de qué pudo haber sucedido ahí. Él puede accionar o debe accionar. Es una tarea pendiente. En fin, sin caer en persecución, ahí está entonces el reto. Que no pueda haber una persecución en este país más porque tenemos muchos temas importantes que llevar adelante como la ley de la Caja de Seguridad. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Don José Abel, pausa. Regresamos en segundos. Regresamos en segundos.